Hordas de cuerpos sin armas me buscan para que los lideres Arqueros sin flecha esperan que mi saliva los incinere Veremos quien alas en el campo de guerra adquiere La primera fila fijo que en mis manos muere La segunda para que disfruten de mis placeres Solo se les hiere La tercera prefiere volver a casa por eso no interfiere No me hablen de poderes si poderes no tiene Caer como menos hombres para que tus familias no sean menesteres Me acompañan seres mitológicos que te descuartizarían en un rato Es la escena en la que despierto si me arrebato No somos buenos chatos, somos chatos que buenos rapean Cuerpos tambalean cuando su meninge es el seno Mi nombre está en el centro exacto de grandes chilenos Psicométicas se plasma cada verso un tacle Quiero matar a todos los que sean mi hijo como lo hizo Heracle Que las disculpas no van junto a estas agresiones Cada rima que venga una arenga calenta mirmidones Donen reglones con altura de vocabulario Derrota de adversarios recompensa de estos corsarios Con tu mierda de grupo ni cagando me comparo Somos bárbaros que conquistan cualquier imperio donde me paro Marte envía su augurio, así alcanzo el trance Tu tropa murió al chocar con esta falange No damos chance en el estado de verser Que la atacamos con habilidad y técnica de un breaker Así con táctica y disciplina ejercito mi ejército Cada vez que compito planifico mi delito Si tal que intenta ser mi padre lo destripo Testigo latente de parricidio como Edipo Cae en martir y guerrero, su cuerpo son mis senderos En la batalla, un fiel en la playa, el flow en la chayaya Asúmese que fallas, callas y mueres con honor No mereces que te mandes a una vida mejor No te salvará Dios, vigila lo que diga Dios es un niño que con lupa que mormiga No soporta la fatiga, tampoco el peso de la armadura No sirven para esta guerra y secultan cualquier cultura Perduran tortura, un sanguinario escenario Mercenarios te cercenan si murmuras de su barrio De mis labios sale rap, se espantan de mi camino Se apartan, lo hacen aquí y lo hacen en Esparta Se embarcan hordas de orcos, asesinos como Orca Tercos puercos quedan envueltos en fuego o en la orca FGL, Borja, Versos como Katana, Hador y Hanzo No alcanzan las lanzas que lanzo Otra batalla, otro día sin ningún reto ¡Oh! ¡Gracias!